¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos a este nuevo unboxing de los SteelSeries H-Wireless. Estas maravillas me llegaron el día de ayer, así que vamos a hacer un unboxing. Aviso que la review la va a hacer la semana que viene, explicando todo bien lo que tiene, cómo funciona, la calidad del mismo, etc. Pero por ahora no voy a hacer nada, quiero probarlo primero antes de hablar del auricular. Lo que podemos notar a simple vista es que la caja es muy muy grande. Ya que también el auricular es bastante grande en cuanto a almohadillas, con textura y demás. Y además nos trae muchos accesorios que realmente son para el funcionamiento del auricular en multiplataforma. Eso lo voy a explicar después en el review, ahora solamente lo vamos a abrir. Cuando le sacamos el cartón principal notamos esta hermosa caja de SteelSeries. Una caja bastante bonita, la cual contiene nuestros auriculares. Como ven, la caja tiene una textura bastante bonita. La caja está hecha de un cartón muy muy resistente para que no tenga problemas cuando lo estén trayendo. Si le echa a caer no le va a pasar nada que esté totalmente tranquilos. Es muy muy resistente esta caja. Abrimos la caja y vemos nuestros auriculares H-Wireless. Se ve el logo de SteelSeries sobre la vincha. Acá podemos apreciar también la consola de sonido. Que después vamos a mostrarla bien. Y acá una toma aérea. Levantamos los auriculares y nos damos cuenta que son muy pesados, muy robustos. Supongo que no son recomendables para gente que utiliza lentes, pero para gente que no utiliza va a venir bastante bien. Las almohillas son muy anchas, muy gruesas. Y acá podemos observar el micrófono retráctil a lo que nos tiene acostumbrado SteelSeries. Lo único que este tiene una LED cuando se encuentra desactivado. Y investigando más los cascos del headset encontré un par de cositas. Entre ellas dos botones que sirven para lo mismo. Además que si mantenemos apretado uno se apaga el auricular y si lo apretamos simplemente se mutea el micrófono. Después acá tenemos dos entraditas, que son una para entrada de celular y otra para entrada óptica. Y estos son prácticamente los auriculares. Después tienen una ruedita, un scroll más arriba que no se logra apreciar con la cámara. Que es para regular el sonido. Ahora vamos a retirar la consolita, que es lo más interesante de este auricular. Ya que posee muchas características para modificarlo, para conectarlo y más. Vemos las entradas. El cargador de batería. El volumen y más. Este edificio sirve para poner la batería ahí y se carga automáticamente. Y bueno, las entradas que vamos a repasar en la review. Y sacamos el plástico de los auriculares para encontrar esta caja negra misteriosa. Vamos a ver que contiene. Traemos nuestro cuchillo mágico para sacar las cintitas. Está todo muy bien protegido. Y logramos abrirla nomás. Lo primero que vemos es un sticker de SteelSeries. Y obviamente los manuales. El manual la verdad que sirve mucho. Es un auricular difícil de instalar. Difícil de poner. Así que los manuales en estos tipos de auriculares son de mucha ayuda. Vamos a darle una vista rápida a todas las páginas. Trae instrucciones para Xbox, Playstation, Televisión, PC, Mac y celulares. Después tenemos el sticker de SteelSeries que nunca falta. Y ahora nos encontramos con la gran variedad de cables que nos trae el H-Wireless. Cables ópticos, cables para celular, cables para Xbox Chat, cables analógicos, cables plug and play, USB. Y bueno, para qué se preguntarán, para qué son estos cables si es un auricular inalámbrico. Es porque para conectar la consolita tenemos toda esta variedad de cables. No tenemos que enchufar todos con uno o dos basta. Pero es para que podamos enchufarlo donde nosotros querramos. No es que tenemos que enchufar los 20 cables. Después otra cosa que se agradece mucho son los adaptadores para los diferentes países y regiones. Como en Estados Unidos tienen otras patitas, por así decirlo, los adaptadores. Trae uno americano, latinoamericano, europeo, etc. Y la verdad que sirve mucho. Aunque para conectarlo a la PC basta con un cable USB. Otra cosa que nos trae regalas una batería extra, ya que una viene dentro del auricular mismo. Esto es para que mientras carguemos una batería usemos la otra, si nunca nos quedamos sin el auricular. Después de horas de desempacar, la caja ya está vacía. Y esto es todo lo que nos trae el headset profesional SteelSeries H-Wireless. Muchas gracias por ver este unboxing. Recuerden suscribirse, darle like y compartirlo. Los espero en el review. Nos vemos. Chau chau.